Buenos días, estamos bien contentos de estar esta mañana con ustedes, con una audiencia pública marca ciudadano, cumpliendo ese compromiso que hizo nuestro presidente de hacer un gobierno cercano, un gobierno que acerca precisamente a todas las colonias y comunidades los servicios del ayuntamiento a través del propio presidente y de sus colaboradores. Gracias. 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 Buenos días. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? ¿Está? Bueno, buenos días. Pues, como ha comentado el secretario de Desarrollo Social, nuestro objetivo siempre ha sido acercarnos a la ciudadanía, acercarnos a la sociedad. No importa donde estén, siempre para nosotros ha sido primordial la relación con la ciudadanía, con los sectores y más con las comunidades. Aunque, hoy que estamos aquí, en esta bella comunidad de Tepalcate, ¿no? ¿Tepalcate? 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 ¿Tepalcate. ¿Tepalcate? Muy bien, Tepalcate. Esta bella comunidad de Tepalcate, que si bien es pequeña, pues eso no debe ser un impedimento para que el día de hoy, el martes Ciudadanos, los estemos visitando, estamos aquí junto con el equipo de la administración, los secretarios, los encargados de área, para poderles escuchar. Yo siempre les he manifestado que la importancia de este programa es precisamente eso, ¿no? El vernos con ustedes, el que ustedes tengan toda la confianza de poder expresar cualquier necesidad, situación que se viva aquí en su comunidad, y que de alguna manera, pues nosotros el objetivo es poder, además del sentido social, si son problemas que le impumen al municipio y que se puedan resolver inmediatamente, pues así hacer, ¿no? En caso de que sea un tema de alguna delegación federal, etc., pues poder canalizar también por medio de su petición el tema para que sea atendido, ¿no? Entonces, el día de hoy, estamos aquí, les voy a presentar parte del equipo. Les voy a presentar parte del equipo que nos acompaña el día de hoy, que van a estar aquí en las mesas, aquí trabajando con todos nosotros, ¿no? Bueno, empiezo por mi lado izquierdo, quien usaba el micrófono antes que yo, el secretario de Desarrollo Social, Javier Valdine. Aplausos. 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 y requieran de un calentador solar, ahorita estamos recibiendo las solicitudes para poderlos apoyar inmediatamente. Entonces, también me encuentra el Secretario de Servicios Públicos, David López López. ¿Ya les cambiaron las lámparas? ¿Ya? Me comenta que ya les cambiaron las lámparas, ¿sí? Estas viejitas por las nuevas de tecnología LED. Nos da mucho gusto callar. Ah, les falta una. Hay que peleársela, todas deben de quedar instaladas, ¿no? Entonces, se encuentran nuestras amigas Sara Rebeca, también del Instituto de la Mujer. Cualquier tema relacionado con la interna de la mujer, se pueden acercar ahí a la mesa. Por lo tanto, hay siempre muchos programas de capacitación, de formación y de atención, ¿no? A la mujer en todo el ámbito, pues, legal, jurídico, social, psicológico, de salud, que también es bien importante. Ya ven que ahorita hay una campaña. Bueno, sí, también es algo de la mastografía, ¿no? Por favor. Les pedimos ahí a todas las señoras, a más, a hacerse su estudio y su chequeo, ¿verdad? Entonces, son programas que siempre estamos trabajando aquí permanentemente en el Instituto de la Mujer. Y, bueno, pues, también trae la información. El director del DIF Municipal, Jesús de Arrubio. Muchas gracias, mi esposa, presidenta del DIF Municipal, también nos acompañan de hoy. El doctor Torres Mata, de la jurisdicción 3, secretaria. Que está aquí junto con su equipo, de chicas, acá, que están atrás en la mesa. Muchas gracias, chicas, muchachas. Ahí, por ahí, traen algo, algo de... Bueno, trae para detectar, hacer detecciones, algunos chequeos y algo de material, ¿no? Promoción y nutrición. Entonces, para que se acerquen a la mesa y de una vez aprovechar que el equipo de salud está aquí. El director del organismo, Calador Velada, Julio Velasco. Y presentárselos, bueno, primero, por acá, de este lado, está Goyito. Goyito, que viene por parte de la Secretaría de Obras Públicas, la Nación y la Secretaría de la Nación. Voy a presentarles al nuevo secretario de Seguridad Pública, es el inspector Adalí. Él es quien se acaba de integrar a la administración y lleva las riendas de la escuela pública, bueno, también de la mano de Noé, que, bueno, pues ya Noé ya tiene un ratito con nosotros. Entonces, bienvenido. Cualquier tema, ya lo saben de inseguridad, situaciones que de repente se presentan en la comunidad. Yo siempre les he dicho que, afortunadamente, todavía somos un municipio donde la mayoría de la gente nos conocemos. Entonces, somos todo un municipio donde, si bien a lo mejor no nos hablamos todos, pero de vista nos hemos visto a la gente. Entonces, es muy fácil ubicar quienes andan en mal camino, quienes andan en malos pasos, quienes de alguna manera, pues andan haciendo maldades, maldades que afectan a veces a las comunidades, a los vecinos, etc. Entonces, todo eso, por favor, acérquense con la Secretaría de Seguridad Pública, coméntenme. Oye, pues aquí traemos los tres muchachitos que ahí están mal, están afectando aquí, o no sé, cualquier situación, pues, a lo que voy. Y, además, siempre estar bien al pendiente en materia de seguridad ante una llamada de extorsión. De esas que, de repente, se dan una ranchita que se agarran hablando acá al niño, donde ya lo sabemos, bueno, contesta uno y comienzan a hacer las amenazas de que tienen algún familiar secuestrado, etc. Entonces, siempre es importante, si bien no estamos preparados para recibir ese tipo de llamadas, lo primero que hay que hacer, estas son extorsiones vía telefónica que las personas jamás encuentran en el Estado. Son personas que, de alguna manera, tienen listados de teléfonos, se agarran hablando, y ellos ya tienen muy preparado lo que dicen para que uno mismo les vaya generando o dando la información de donde están agarrando. Entonces, ante una situación así, sea su celular, sea su teléfono, lo primero que tienen que hacer es colgarle, no engancharse. Colgar el teléfono. Número dos, llamar o ubicar a sus familiares. Todo tranquilo. Y número tres, muy importante, acudir a seguridad pública o pasarnos el número precisamente para rastrear, ¿no? Para rastrear dónde están estas personas. Muchas veces se ha podido actuar, ¿no? Entonces, ante la extorsión, hagamos frente, porque no hay que entrar en pánico y no caer precisamente a este tipo de extorsiones. Entonces, también, eso fue como información, se encuentra a Ceci, que es encargada del marzo de Ciudadanos, que es la defensa de Ciudadanos. El bloque, junto con el sitio de comunicación, que también anda por aquí, muchas gracias. Que se vayan a discutir, porque de un ratito ahí se ven en el Facebook. Bueno, y el equipo de giras, muchas gracias. Y las regidoras también acaban de llegar. Regidores Victorino, Don y Benito. Zenito, que está allá atrás. Y las regidoras de Marina. Muchas gracias. Y vamos a arrancar este marzo de Ciudadanos. Ya conocen la mecánica, el mecanismo. Y yo, aquí, dependiendo del tema que quieran abordar, Ceci los estará canalizando a cada una de las rutas. Muchas gracias aquí a la Tepalcata por recibirnos. ¿Tepalcata? 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 ¿Tepalcata, cabrilla? Pero sí, no aprendo. No, 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 no. Es que es más conocida por la Tepalcata, pero... ¿Tepalcata? 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 Ah, pues muchas, muchas, muchas gracias. Es una comunidad que siempre llevo conmigo, porque, bueno, ustedes saben, hemos trabajado por mucho tiempo juntos, que nos hemos visto, que es una comunidad que trabaja bien, y que son unidos. O sea, la Feria hace cuando... ¿Vale, qué repito, no? Hace un año. Sí, sí. Por ahí, ahí nos visitaron, ahí tenemos un apoyo, como siempre, para su fiesta. Y, pues bueno, ya ahorita están viendo algunos de los trabajos que se vienen realizando. Ha sido el objetivo, precisamente, tratar de conseguir recursos y buscar que, de alguna manera, algo hagamos en todas las comunidades, ¿no? Entonces, es el compromiso de todo el equipo que encabezo, esperemos que así sea. Y, pues, nos vamos a seguir viendo. Todavía nos restan, poquito menos ya de seis meses, al frente de la administración. Y nosotros, hasta el último día, estaremos con ustedes, ¿no? Estaremos con las comunidades, trabajando, apoyando, estando al pendiente. Y que estoy seguro que a Calvillo le seguirá yendo bien y a las comunidades, ¿no? Porque hoy hay un presidente electo y que tenemos mucha comunicación, ahí con el licenciado Adam Valdivia. El objetivo es, precisamente, que Calvillo siga creciendo, siga desarrollándose. Las comunidades sigan siendo tratadas por igual. Y estoy seguro de que así seguirá, ¿no? Entonces, muchas felicidades, muchas gracias por este recibimiento y comenzamos. Gracias. Ahorita. Lo que hay en el vacacional, ya estoy pasando la información para si alguien quiere participar. Gracias, presidente. En lo que nos van entregando las fichas de entrega de los secretarios, les comento, precisamente, el plan vacacional, que es un programa de valores y entretenimiento para nuestros niños, ahora en las vacaciones, están de 6 a 14 años, va a ser en las instalaciones del parque infantil. La última semana de julio y la primera de agosto, tiene un costo de 70 pesos y, pues bueno, tienen muchísimas actividades ahí, recreativas, educacionales y deportivas. Para, si alguna persona está interesada, pase conmigo para más información. Muchas gracias y que tengan todos un excelente día. Vamos a ir pasando sesión. Es más amable.